Hola amigos, mi nombre es Fabián Rode y los invito a recorrer juntos nuestras nuevas instalaciones de Orange Truck Sales. Con más de 10 años de experiencia estamos aquí para poder ayudarlos a crecer en su negocio o a obtener su primer camión. Tenemos fácil financiación, exportamos, trabajamos en todas las líneas, tanto boxers como refrigerados, dump, powing y todo lo que ustedes pueden ver en nuestra página web. Hacemos modificaciones, cualquier cosa que usted necesite o necesite modificar o cambiar en su camión, podemos ayudarlo con eso. No duden en llamarnos y consultarnos.